Para Encantos del Perú, Juli, Juané García y Orquesta, la polifacética y esta gran primicia, la vida es una sola. ¡Suéltala maestro! Arriba la manita de todo el mundo, a ver, arriba los brazos. ¡Arriba los brazos mi gente! ¡Yujú, yujú! ¡Va, Juli! Juli, Juané García y Orquesta. ¡Ajá! Desde Guaraz, paraíso natural. Para el Perú y el mundo. ¡Claro, eso sí! ¡Y ahora! ¡Hora! Robert Caluno, hasta abajo la chelita. ¡Claro! Con estas hermosas canciones. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. ¡Ejey! Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me muera, todo voy a dejármelo. Mi carro, mi carro, mi casa nueva, también voy a dejarlo, para que gocen mis hijos con amor y cariño. Al amor de mis amores, también voy a dejarlo, al amor de mis amores, también voy a dejarlo. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. Esta vez es una sola, después de esta no hay otra. Él dijo que yo me vaya, todo voy a dejármelo. Mi carro, mi carro, mi casa nueva, también voy a dejarlo, para que gocen mis hijos con amor y cariño. Al amor de mis amores, también voy a dejarlo, para que alguna tonta lo goce y lo maltráje. ¡Chuliguale! 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 ¡García y Orquesta! ¡No les da las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¿De dónde te voy a mirar? ¡Tal vez llorando! ¡Tal vez sufriendo! Y si yo puedo, me borracharé, para que goces en mi ausencia. ¿De dónde te voy a mirar? ¡Tal vez llorando! ¡Tal vez sufriendo! Y si yo puedo, me borracharé, para que llores en mi ausencia. ¡Vámonos! 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 ¡Fúria! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a ir! ¡Qué bonito! ¡Leñi caballo! ¡Leñi caballo! ¡Encanta, encanto! Así, 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 así Guastaguas aguas, guastaguas aguas, guastaguas aguas Sí señores Ay, 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 ahí La potifacética bailando con mi cabello Para ir juntos en Perú Ay, ay, ay Esos aplausos damas y caballeros Y un igual a, así, y orquesta Y seguimos